Más que nada perdimos dos puntos porque no empataron ahí al último, nosotros salimos a ganar allá, como en todas las canchas, hicimos un partido muy bueno, pienso yo, en lo táctico, después en lo futbolístico, falta un poco el último para mover la pelota y generar alcance en su de ellos, pero como te decía yo hace un rato, aquí hay cancha chica y ellos la conocen, así que no empataron ahí al último, los 49 creo. Quizá en el resumen en general se puede decir que Estudiantil mereció ganar, ¿qué les faltó como para liquidarlo o como para cerrar el partido? No, no, creo que nos falta un poco de eficacia arriba, llegamos bien, pero bueno, ahora no empataron y tenemos que pensar en este partido, gracias a Dios estamos teniendo las chances, todos estamos llegando, así que gracias a Dios nos estamos sintiendo cada vez un poco mejor. Sin duda que Lamentable llegó una vez finalizado el partido, ¿no? Con por ahí el tumulto, si bien no pasó a mayores, pero genera como incomodidad en el partido. Sí, sí, obviamente, ellos eso es lo que querían todo el segundo tiempo, ellos ensucian el partido y bueno, generaron eso y con eso lograron el empate, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, no meternos en el juego de ellos y trata de hacerlo cansar acá en esta cancha, que es casi el doble más grande que ellos, no sé cuánto tiene en la cancha de ellos, así que nosotros vamos a hacer nuestro juego acá y bueno, lo que pasó el domingo ya quedó ahí en la cancha, ahora pensar en lo que viene y que nosotros estamos por otra cosa, ¿no? Para generar disturbios y todas esas cosas. Imagino que el partido que se viene el próximo domingo contra el mismo rival, más allá del contexto, es totalmente diferente, ¿no? Sí, 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 más allá de eso, nosotros tenemos que pensar en otra cosa, ellos están pensando en, creo yo, que van a venir a jugar hacia acá, a ver si pueden sacar un punto o algo, nosotros no, tenemos que tratar de ganar y ver si ya podemos estar seguros de la clasificación, ¿no? Ya les sacamos muchos puntos a ellos y bueno, después enfrentamos doble de nuevo local, así que gracias a Dios tenemos que dejar los seis puntos de los dos que tenemos de local. Franco, tu segundo paso por estudiantil, bueno, si bien en la previa venía con alguna lesión, podemos decir, te recuperaste justamente llegando a la pretemporada, ¿cómo estás ahora? ¿Qué expectativas tenés para el provincial? ¿Y qué cambia en aquella primera etapa con respecto a hoy? No, yo creo que con la primera etapa que viene, éramos muchos jugadores, muchos de afuera y que eso te puede jugar en contra o te puede favorecer, ¿no es cierto? Nosotros creo que nos jugó en contra porque llegamos a un cuarto de final y por ahí no nos terminamos con OCE prácticamente, ahora gracias a Dios se mantuvo la base de la liga, de la liga, de la liga, este, que ganó el campeonato, este, y vinieron uno o dos refuerzos, así que eso es lo bueno, nosotros tenemos que adaptarnos al equipo que estuvo jugando en la liga. Después, después en tema del club, mucha infraestructura nueva, muchas cosas, así que me alegra que estén avanzando mucho acá en el club. En cuanto a tu posición, podemos ver una, por lo menos para lo de Castex, una nueva versión de Flores, ¿no? Estando un poco más adelantado. Sí, sí, pero yo realmente soy igualmente por izquierda, cuando vine acá la primera vez, el Nacho me preguntó, le dije que podía hacerlo sin ningún problema, este, después de ahí me fui a ver el grano y ya quedé en esa posición, ¿no? Ahora, cuando vine acá, me preguntó también el técnico si podía hacerlo y le dije que sí, que no tenía problema porque era mi posición natural. Bueno, Franco, la última de mi parte y te agradezco por atendernos. Dejar un mensaje a la gente estudiantil y decirle para qué está este equipo. Este, no, no, este, va muy paso a paso, ¿no? Este, ahora tenemos el partido este de vuelta con, con Rivera y vamos a tratar de dejar los tres puntos. Este, pero no, nosotros estamos paso a paso, somos un equipo humilde que tenemos que meter y, bueno, cuando se puede jugar, jugar, pero que se quede tranquilo que en la cancha vamos a dejar todo lo que, lo que se puede para, para tratar de dejar los tres puntos acá y dejar la mejor versión de estudiantil. Muchas gracias, Franco. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.